Mil obras Daniel Quintero Obra número 728 Puente Centenario A nueve años de la caída del antiguo puente de Guadua, los barrios Santo Domingo y Granizal se encontraban incomunicados, tan cerca pero tan lejos, con dificultades para mercar, ir al colegio o asistir al centro de salud. Desatendido, el lote se convirtió en un basudero. Ahora el lugar es un parche y un paseo obligado para divisar la ciudad. Luego de invertir 1.470 millones de pesos, este puente, icónico, robusto y colorido, es un atractivo turístico del norte de Medellín, que beneficia a más de 13.000 personas de la Comuna 1, conectando a la ciudad.